Hola y bienvenidos fans de Herbia Games, hoy de Villator y estamos aquí en Immortal Phoenix Rising, episodio 3 Descubriendo que me aburre un huevo farmear en este juego fuera de cámaras Lo intenté hace poco, en plan con un podcast y tal, lo típico que hago Y me aburrió un montón, me pareció tristísimo ir por ahí de cofre en cofre Así que seguramente lo haga poco, ¿vale? Seguramente no es algo que vaya a hacer mucho Voy a hacer misiones, ¿vale? Vamos a jugar la campaña principal, pero fuera de cámara Seguramente no juegue mucho Ya está, eso es todo Es el descubrimiento que quería comentar Así que iremos un poco más a lo principal, constantemente, ¿vale? Iremos menos a cosas secundarias y más a lo que toca, al meollo Me vas a hacer un poco de... Vale Mira, esto, las granadas, por cierto, que me quedan muy pocas Podemos... Podemos pegarle al árbol Y pillamos unas cuantas Que no sé si las granadas salen de los árboles, la verdad Ahora mismo me pilla Creo que sí, ¿no? Es una fruta Supongo que tendría todo el sentido que una granada salga de un árbol Tengo muy poca estamina No me gusta Quiero más Vale, o sea, lo que voy a hacer es Ese es el manzano Lo que voy a... Mi idea es Ir haciendo lo principal Pero si de vez en cuando me encuentro algo Explorarlo, sin problema Vamos a recargar aquí Voy mal de todo, ¿vale? Porque me enfrenté a un boss Que era secundario Me pegué contra él Era como un pájaro, una arpía Era una arpía muy tocha No era un enemigo típico de arpía, pero muy tocho Y me costó casi todos mis recursos En plan, literalmente casi todos Vale Esto no sé para qué vale todavía Cofre allí Vamos a ver si está cerca Uh, granadas Esto es valiosísimo, ¿eh? Se hace falta un montón Mejor coger ahora Que lamentar luego A ver, esto no tiene que estar tan lejos Pasa que a lo mejor hay un boss Ah, pues no Ya digo Iré cogiendo cosas y tal Pero no va a ser O sea, lo secundario No va a ser En ningún momento Una prioridad para mí Porque no me divierte O sea, fuera de cámaras No me divertía Haciendo misiones O sea, ni siquiera hice misiones Pues pillé un par de... Oh, mira Fui a un par de sitios de estos Y es que no me parecía... No me sentía muy divertido Lo volveré a intentar Pero no me parecía muy divertido Te prefiero jugar la misión Y si de camino me encuentro algo Pillarlo O sea, cuenta granada Se nota el bosque de Afrodita Digo, mejor abastecerse ahora Que luego llorar Hay una entrada aquí A una gruna Asima de estas O sea, cuanta gente Puedo entrar, ¿no? Nada me impide hacer así Esto está bien Pero A veces Una vez me metí en una Que era como de nivel 2 Mira, de estas De nivel 2 Y era un coñazo No era difícil Era un coñazo Esto me recupera la vida, ¿no? Ah, que hay un boss Ah, fallé A la cabeza Ay, no Aparece que fuera, ¿no? Sí Bueno Claro, ya no van a estar ¿Qué pasa? Ah, es una arena, ¿no? Uy, va Oh, se cayó Ah Vale Vale, la movida esta Ahí espera, que me canso ¿Cómo se activa esto? Todavía no puedo Supo que aún no puedo Ah, y tengo que vencer tres oleadas Vale, vamos a descansar Pero de verdad Estoy súper cansado, tú ¡Ay! Eh, muere Vale, dos van Uno queda He seguido un poco de cargar a una al menos A una debería poder Supongo que si ahora me muero O me caigo Reapareceré fuera Y tendré que hacerlo todo de cero, ¿verdad? No me lo creo ¿En serio? No me lo creo ¡Ay, no! ¡Qué coñazo! Vale Vale, esto es facilito si lo hacemos así No, que no me quiero acercar al borde Que no me atrevo a ir al borde, tío ¿No te caes? Ahí sí, cállate, cállate Ahí, ahí ¡Ahí! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate ¡No! Vale Vale ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! Ahí, ahí Pues son todo el asco, eh Ahí, ahí Vale, eso es lo que hay vosotros Se quiero tirar Se cae, se cae, se cae, se cae Uh Ah, la aseguró ¿Ya está? Ole ¿Y esto? Ah Ah, para el cofre Para el cofre, imagino Hostia No Vale, va Uno menos Queda el grifo Ven aquí, pajarito Uh Lo voy a intentar tirar Hostia No Uy, no, 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 no No me quiero hacer calvo, es que no me atrevo, tío No Así Oh Te voy ¿Ya? ¿Esto me ha conseguido un cofre o algo? Ah, allí, vale, vale, vale Ha aparecido, allí ha aparecido un camino Vale, 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 vale Que ya sabía yo que tenía que haber un cofre en algún lado Todas las más morras lo tienen A ver, no me vaya a morir ahora y te aparezca al otro lado De hecho esto es peligroso, eh Esto tiene su peligro Vale, ahí Fragmento fundido Un fragmento de todos a la vez Desde aquí se puede llegar allí, seguramente Pero vamos, da igual Vale ¿Ves? Eso, las de nivel 2 son bastante Son un poco complicaditas O sea Se pueden venir arriba muy rápido Pero esto mismo, ya digo que Jugando a la mía, mi bola y tal Tampoco me divirtió tanto Pero bueno, yo que sé eso A lo mejor es cuestión de volver a intentarlo Si hay alguna armadurita o alguna cosa así Todavía no sé para qué coño vale esto O sea, aún no sabemos para qué sirve Aún no hemos visto que haga ningún efecto real en mí Ahora Brecha completada Vale, vamos al manzano ya de una vez Ya lo he estado retrasando mucho Me refiero, no es que tenga más estamina Ni más vida, ni nada No visiblemente, vaya Nada, a ver A ver, ¿qué se ofrece? ¡Hostia, que tiene cara! Joder, pues bien a gusto, ¿no? De esta nueva manzana Hay que subir un poco el volumen No serás por un casual afrodita Pues sí, lo soy Es para mí un inmenso placer conocerte No jodas Fénix, perdón, es que te admiro mucho Eres la responsable de algunas de las historias de amor Más épicas de todos los tiempos He de reconocer que no esperaba un árbol Pero incluso en tu forma arbórea Eres preciosa Agradezco tus dulces palabras Pero el único espejo en el que me miro ahora Son las sonrisas de felicidad De las criaturas a las que ayudo Ah, ojalá pudiera acercarme a los más necesitados Pero estas raíces me tienen anclada aquí Por eso Tifón te hizo esto Para que no movieras barcos con tu belleza Ni infundieras valor a sus enemigos cuando lucharan ¿Instigar yo la guerra? No sé de dónde has sacado una idea La verdadera belleza está en las buenas acciones El amor verdadero es entregarte a los demás Eso es lo que el nombre de Afrodita Ha representado siempre Ya bueno Ha dicho lo que creo que ha dicho Soy una diosa nueva Mi antigua esencia está en una cámara bajo la mayor de mis raíces Donde tiene que estar Y si consiguiera recuperar tu esencia Voy a necesitar aliados en la guerra contra Tifón Hay que pensar en los hambrientos Dijiste que te encantaría liberarte de tus raíces Para acercarte a los más necesitados Claro Pues aunque lo mío no es la agricultura Sé muy bien que les hace daño a unas raíces Sal Con ellas se marchitarán Oh Eso funciona A lo mejor te puto matas a la diosa Quiero decir ¿Puede alguien decirle a Fénix que es esa espuma? ¿Puede alguien decirle a Fénix que es lo que está a punto de recoger? Supongo que no sería una molestia en absoluto Mira te voy a enseñar a conjurar la espuma marina AAAAAAA Chan AAAAAAA AAAAAAA El aborador tiró una perlita al mar El mar hizo espumita sobre ella Y gracias a ello nació Afrodita ¿Una perlita? ¿Abuelito? Mira creo que la historia no La historia es así Segura Vale la historia fue así Sin Censura He knows, they know, they know, they know shit, they know. No, no. Quiero decir, ella sabía que yo lo hacía por su bien. Ah, ahí. Uh, ese es de armas. Está a 500 metros. Es que colocó cosas que están en otro continente. Vale, 900. ¿Hay alguna otra misión? ¿No hay más misiones? O sea, misiones de historia, digo. Un rey de tristeza. Esta no la hemos hecho. Voy a hacerlo desde ahí. Uy, ¿dónde coño estoy? Ah, vale. Esta era una mazmorra ahí que había y tal. Vale, por cierto. Me acabo de ver que aquí... Ah, vale, pero esta es zona de Afrodita. Vale, vale. Es que aún no tenemos la lira, ¿vale? Aquí está la lira. Pero no he visto la grande todavía. O sea, hay que encontrar la lira gigante. Por ahí hay como alguna misión, por ahí. Pero por aquí esta zona es de nivel muy alto. Ya es el salón de los dioses. No, pero yo voy a ver al fénix ese. Vale. Habrá que subirlo primero. Sí, aquí... Esto es una de las misioncitas que haría seguramente fuera de cámaras. No lo puedo asegurar, pero tiene toda la pinta. Lo bueno es que realmente, si de verdad lo necesitas, puedes llegar a cualquier lado. Tomando pociones y tal. Puedes escalar cualquier montaña. Yo creo que lo que más me chirría de todo esto es que no veo una traducción real a lo que pillo. Es decir, pillo a Ambrosia y el peso para qué vale. ¿En qué cambia mi personaje al tener a Ambrosia que antes no tenía? ¿No? No sé. Como en ningún momento me han dicho para qué valen estas cosas. Entonces, no sé para qué valen. Voy a llegar justísimo. Vale. Supongo que el verdadero lore es pillar todo lo que ves en camino con la V. Absolutamente todo. Y luego cuando vayas de un sitio a otro, ya lo vas cogiendo. Luchar no hace nada. O sea, no tiene ningún valor porque no te da recompensa. Y luego estas cosas se reinician, que lo he comprobado. O sea, las grietas estas de fuego no es que desaparezcan para siempre. Siguen ahí. Entonces no tiene ningún valor luchar. A veces se cansa. Y se cansa a tope. Quiero decir, hasta que no descansa se le baja todo. Me están los osos atacando. Esto es oro. Parece oro. Ah, va a ser por ahí. Esto. Uh. Hay que hacer falta algo. Hmm. Tiene que ser algo de aquí. ¿Esa es la perla? No sé. Aquí no veo nada. ¿Qué puede hacer desde aquí? ¿Qué puede hacer desde aquí? Hay que traerle curitas. ¿El orgullo te impide abandonar? A mí también. Fénix. No te acerques a esa... Cosa. ¿Qué haces tú aquí? Vi el relámpago y como es natural, vine corriendo para terminar el trabajo. Joder, pues, has tardado. Mi especialidad son las muertes fáciles. ¿Por qué será que no me sorprende? Mira, voy a salvar al ave y no aceptaré un no por respuesta. No, es una criatura de tifón. Espera, tengo una visión. Me vas a decir que necesita nuestra ayuda. Y yo te responderé que esperará a que le demos la espalda para matarnos. Luego dirás, Hermes, por favor, no me obligues a chantajearte. Le contaré a Hera lo que hiciste. Y yo diré, no serás capaz. Pero en el fondo sé que lo eres. Así que accederé a ayudarte mientras busco el momento adecuado en cuanto bajes la guardia para atacar. ¿What? Ah, me tienes acorralado. Por ahora. Puesto que tifón trajo a esa cosa del tártaro, vas a necesitar comida de allí para revivirla. El mismo alimento que ofreció Hades a Persephone, semillas de los muertos. Y en esta isla solo seré una. Entonces iré a por ella. Tú no te muevas. El pájaro o yo. Porque dudo que esa cosa se pueda mover. Por el bicho no. Vamos a pillar esto. ¡Hostie! Pero esto es una zona superior, ¿eh? ¡Hostias! Claramente esto es una zona superior, ¿eh? Bueno, perfil bajo. El ámbar luego vale para pociones. Las puertas del tártaro. Yo supongo que será una misión de nivel muy bajito en una zona de nivel alto. ¡Hostia! ¡Qué asco! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! Amigos, ¿eh? Amigos. ¡Ay, ay, ay! Creo que es un hiperboss, tú. ¡Ah, es esto de aquí! ¡Mierda! Vale. Bueno, bastante easy en realidad. Exploramos un poquito, a ver qué hay aquí. Vale, esto me imagino que solo se abrirá cuando matemos a ese hipercabrón. ¿Cuánto le hago? Un poco nada, ¿eh? Vale. Bastante poco, en realidad, ¿eh? Podría guarrearlo, pero voy a estar aquí una hora. ¡Ay, no! Espera, 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 espera. ¡Ay, no! Espera, 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 espera. Lo dicho, podría guarrearlo, pero estaría aquí una hora. ¡Ay, qué mal! ¿Y si cojo las piedras que me tira? ¡Ojo, eh! Ahí, ahí veo el lore, ¿eh? ¡Ah! ¡Boom! Lo podemos guarrear, pasa que va a ser mucho rato, ¿eh? Pero en este cofre habrá algo bueno, seguro. ¡Ah! 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 Ojalá hubiera una manera más eficiente Venga, asoma Supongo que habrá matarlos a todos también ¿Tiene un cofre ahí? No puedo abrirlo en combate Es que no me atrevo a bajar ¿Qué es decir? Si bajo me muero Vamos a hacer ya que estamos Agua real al máximo Me gustaría que la piedra le diese a varios Porque podría ir matando a los otros Venga, venga Sigue tirando piedras Me sobran granadas Venga Dame Au Venga, ya casi llegamos a la mitad De hecho, en cuanto le aturda Me bajo a iba abajo A reventarlo Aunque me huelo lo que va a pasar Que es que los demás me van a destrozar La recompensa será jugosa Seguro, pero Venga Tira piedras No es que no me haces nada No me hagas bajar No me hagas ser un imprudente Tengo Quiero bajar Pero no Pero si me bajo me muero ¿Cuánto le hago a uno de estos? Ah, poquito No me renta Me rentaría a bajar solo para que este bicho les pegara a ellos Pues seguro les hace bastante pupita Ah, poca energía, pero Hubiese salido, pero mal Mal, 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 mal ¿Cuándo ha muerto uno? Ha desaparecido uno Había cinco ¡Uy! No le he dado ¿Esto es un hecatón, Kiro? Seguramente no Ah, está allí Venga, la mitad queda Menos de la mitad para oturdirle Ni siquiera es un cofre épico Vale, se va a aturdir antes O sea, va a haber que bajar Jolín, que va en la piedra ¡Ay, no! ¡Uh! ¡Hostias! La cagué Vale, vale, vale Esto podría haber salido muy mal No, no, no Mal sitio Estoy en mal sitio, mal sitio Ya no queda nada Venga, va Ah Ah Me quedo sin morir Me quedo sin setas Eso, adéjate de los demás No te queda tanta vida Ni tanta vida Ni tanta... Va a haber que darlo todo, eh Para bajar ahí abajo O sea, todas las pociones y todo, eh En cuanto baje me tomo una de cada Más defensa, más vida Bueno, la de vida no O sea, la 2, 3, 4 Y a reventar al bicho grande, eh Y si muero, pues he muerto Ya ves tú Pues me gustaría bajarle la vida Cuanto más pueda Ya, le queda un golpe ya, eh Pues estoy matando a estos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué manera de cagarla! Vamos Aguanto, 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 aguanto Ha sido un mal viaje Pasamos de la piedra Me he pasado por innovar Ahí no llegaba Hay que recuperar esta mina Hostia, se vuelve loquísimo, eh ¡Ay! Me los huevos Daño extra Venga, nos vamos, eh Hostia, ni de coña Vale, hay que subir, hay que subir Hay que subir Lo problema es que me da miedo subir, tío Ahí, ahí Atácalis Se los puto carga él, eh Pasa que desde aquí No me va a tirar piedras Joder Ven aquí, ven aquí Salta aquí Hombre, no está mal Joder Fin ¡Suscríbete! Es que no está mal que Les vaya haciendo daño a los otros De hecho me viene Súper bien Eh, puedo llevar Uno de estos Se murió Claro, ahora está el otro problema Que es que estos tienen mucha vida por sí solos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamooos! ¡Mierda! ¡Para aquí! ¡Ya poco vas a hacer, amigo! ¡Toma! Pues les he ganado. ¿Cuál es mi recompensa? Hostia, una tremendísima mierda, ¿verdad? ¿Ha merecido la pena? No, ni un poquito. Ha sido ultra poco worth it, pero vale. La de recursos que he ganado por los povos conseguidos no... O sea, es que los que he gastado por los povos conseguidos no merecido la pena. Esto es un hiperbarán... Ah, bueno, no, pero hay cosas ahí. O sea, no me mato si me caigo ahí. Vale. Ah, vale. ¿Y esto qué? ¿A quién se lo vas a contar? Hermes. Me he cargado un hecatónquilo, guarreándolo durante todo este tiempo. Hola, orgulloso. Traigo la... Semilla. Lo siento mucho. Vamos, me han entrado ganas de comer muslitos. Invito yo. ¿Cómo? Vaya, por una vez todo ha sido fácil. Los tenemos asados y aquí mismo. Ahora tengo un fénix. Ah, va a ser la típica vista de pájaro. Acaba de salir un puto... Una rama del suelo. Un espécimen engreído se ha cocinado tifón, ¿no? Si es tan amable, excelencia. Aquí ahora ha empezado a jugar, no lo sé. Creo que voy a llamarlo... Eósforo. Igual que el lucero del alba. ¿Qué nombre es ese? Eósforo dice que todavía está débil y que necesita recuperar fuerzas. Quiere ayudarte en tus aventuras para devolverte el favor de haberle salvado la vida. Además dice... Que le encanta su nuevo nombre. ¡Olé! Es al revés. En realidad lo odia. Tiene que ser una buena decisión. ¿Ayudar a un ave maligna resucitada? Perfecto. Lo retiro todo. Estabas en lo cierto. Este pájaro tan bonito nos quiere llevar ni más ni menos que... A la sala del tesoro secreto de... ¡Dédalo! ¡Hostia! ¿Qué puede ser? ¿El inventor que construyó toda la isla? El mismo que vestía y calzaba. Dice que hay una montaña de electro con mi nombre. Ah, sí. También dice que hay una segunda semilla que puede hacer a Eósforo aún más fuerte. Me cago en la punta. ¿Te lo puedes creer? Hacer buenas acciones tiene su recompensa. ¿Quién lo habría imaginado? ¿La pregunta tiene trampa? Porque la respuesta es claramente nadie. Entonces hay que encontrar dos pistas que nos llevarán a la sala del tesoro. Y cuando digo nos me refiero a ti. Una está junto a los huesos del dragón y la otra junto al acueducto. ¿A qué es así, Eósforo? Te he dicho que adora su nuevo nombre, ¿verdad? Lo odia. Una misión. Ojo de águila. Hostia, pues está a tomar por culo, ¿verdad? ¡Bú! Fini se dirigió a la fuega. Con una pista y al tesoro de édalo. Le llevas clara a la chaval. A tomar por el putismo culo. Vamos a hacer esto. ¿Alguna manera más cerca de llegar? Se puede llegar en los... O sea, se llega fácil yendo a los sitios de estos. Pero claro, tampoco veo ninguno... A las cámaras ya exploradas. Esta está más cerca, pero tampoco mucho más. Un poquito más cerca. Pero me pensaba que el pájaro me iba a perseguir. Ah, sí. O sea, iba a ser amigo mío. Ah, hostia. Ataque de Osforo que es una onda expansiva. Lo dejo, tío, porque hay impacto. A ver. Ah, Osforo que ha empicado. Ah, hemos tenido esto ahora. Ah, y esto cuesta obolos de caronte. Osforo que ha empicado sobre un enemigo impacta tres veces. Fije, tres de daño y 24 de aturdimiento por impacto. Con una expansiva de los objetivos que ha empicado, se necesita el objetivo de continuar el aturdimiento. En primer lugar, os puedo acceder en visión a los enemigos que ataques mientras saltes recibas a donde te pongan en pie. Vea, cisterio, ríos, tijeros. Ah, vale, que no se puede conseguir. Que me yarda, ¿no? ¿Cómo se sale? Entonces con esto más tres. O sea, sí que puedo tirar a Osforo. No puedo tirarle, pero como un ataque. Solo uno. Oye, espérate. Que no me quedan setas, ¿eh? ¿Llego? No quiero tener que usar... ...pociones. No tengo claro que vaya a llegar. Bueno, sí. Aquí sí. Vale, vamos al salón de los dioses este y lo dejamos. Ah, es allí. El juego es bonito, eso sí. Es precioso. O sea, no sé. El rollo cartoon y tal me mola un montón. Sí, hombre. Como no va a haber nada. Vamos a probar a Osforo. Tres. Ah, hay que recuperar las pelotillas estas. Bueno, está curiosa la mecánica Tienes que recuperar 3 pelotillas Para volver a tirarlo Así no lo spameas Pero tampoco está capado No está mal Pero es una idea curiosa No está nada mal O sea, lo puedes usar todo el rato No hay un tiempo No hay como un timing What? Ah, vale ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Vamos a él! ¡A ti se te rompen las armas! ¡Si no, vuelvo a ir a hacer tu mano! ¡A ti se te rompen las armas! Es una... Era un... Un guiño a Breath of the Wild Me llevo esto que luego son... Componentes de pociones De hecho... Con el ámbar dorado es con lo que... Hacemos las pociones Cada vez que lleve cierto ámbar Debería ir a la puerta esta cerca de... De la diosa De Afrodita Y hacer pociones nuevas ¿Se puede subir por aquí? ¡Uf! Va a estar duro, ¿eh? Bueno, más o menos Pichipicha Va a haber, aviso ya Muchos episodios muy largos Porque... O sea, muy largas Y que no pase prácticamente nada Porque quiero jugar este juego a mi ritmo Si me lo tomo rápido, deprisa y corriendo Pues no... No me lo paso bien Entonces quiero hacer cosas como esta, ¿no? En plan... Pues soy un golem Venga, va Bueno, un golem Un... Un cíclope Vamos a atarlo tranquilamente Aquí no lo puedo parar Vale, sí, sí Llego, sí Sueles llegar a cualquier... O sea, cualquier montaña Tienes alientes A ver aquí, ¿qué hay? La magnificencia del gran salón Dejó a Fénix sin aliento Hay un puto Fénix en el suelo Y la llamó Criator Infernal No está mal Pero le vendría bien una reforma El motivo de las columnas está muy visto Entonces, estamos a salvo aquí ¿Te acuerdas de lo que le robé a Tifón? Era un cachito insignificante de su ojo Hostia Así protegeremos este lugar De su terrible mirada De nada Dices que esto es el salón de los dioses Bueno, ¿y dónde están los demás? Como el salón de los dioses Un poco paupérrimo Déjame que empiece por el principio Con la mano en el hombro de Fénix Hermes narró la historia Esta misión habría que haberlo hecho antes que la otra Bueno, antes que lo de Afrodita Pero bueno, ¿cómo me dejó? Tifón Hijo de Gea Era una terrible bestia Que juró liberar a los titanes Y acabar con los dioses Retó a Zeus por el gobierno y dominio del cosmos Por fortuna Tifón fue vencido Vaya si lo fue Y confinado bajo un monte Para que no pudiera hacer más daño Tengo que volver a joder Esto es épico Allí moró Tifón Durante miles de años Hasta que Helios fue eclipsado Y las estrellas ardientes cayeron Las cadenas de Tifón ardieron Y con una explosión de fuego y humo Escapó del monte Los dioses lo habían humillado y torturado Nunca más Y juró Voy a limpiar el mundo Haré que paguen Por lo que Tifón Quería venganza Que se parta el velo Que separe esta sagrada tierra del inframundo Que el tártaro ascienda hasta aquí Aplasta, demora Y torna en polvo A los falsos dioses Venid olímpicos Blandid vuestras armas ante mí Infrabalabasteis mi poder Y me castes de soberbia Doblegaos ante mi perfección Algunos dioses huyeron Otros le hicieron frente A muchos los apresó Tifón los torturó Separándolos de su esencia Y transformándolos Sin compasión Ares es un gallo Dioses Ya sin recursos Hicieron venir a los héroes En un desesperado Último intento Los últimos guerreros Con alguna gota De sangre divina En sus venas Hostia Los héroes No serán Sino una sombra De antaño A mi servicio Por siempre Hay que derrotar también A los héroes Dioses y héroes Habían fallado Son Ares Hefesto Afrodita Y Atenea Pero entonces Pues eso Tras un montón De batallas Y derrotas Eres nuestra Última esperanza Para devolver A estas tierras A su antigua gloria Y salvar Al mundo Del caos Solo te tenemos A ti Fénix Pero es impresión ¿Eh? La verdad Es que ya no sé Quién es quién Ese con el pelo De pincho Eres tú O Tifón Da igual Los dioses derrocados Necesitan recuperar La esencia De la que los separaron Para restaurar su poder Y contigo a su lado Conseguir derrotar A Tifón La verdad Es que es mucho pedir Me gustaría Que mi hermano Estuviera aquí Mira joven Yo no soy perfecto Por el amor Por el amor de Zeus El lío ese Con Pandora Fue cosa mía Pero tú Creo que has llegado Al sitio correcto En el momento adecuado Además Eres literalmente Nuestra única opción Porque han vencido A todos los demás Que tengas suerte Estaré aquí Sin hacer nada En absoluto Digo Haciendo los preparativos Gracias Ya le podrías decir Literalmente Tráeme putas ambrosías Y déjase a ver Otra vez esa cara O sea literalmente Es una pasada Que el mundo abierto Se vea entero Desde estos puntos Más altos ¿Y eso? ¿Qué es eso? Seguro que el Liguito Otra vez ese olor embriagador La ambrosía Es lo mejor ¿Quieres más protección? Destílala aquí Y bébetela Cíclica de Atenea Recoge a ambrosía Para aumentar su máximo Deficiencia Cíclica de Atenea Se bajó una cílica Como esta Y destruyó A toda la flota griega Después de haberse aliado Con ellos Fue épico Perdona Contame si me O sea aquí vamos a Aquí es donde por fin Vamos a usar estas mierdas Como mi familia Le dije a Atenea No lo hagas ¿Crees que me hizo caso? No Creen por culado Y eso será la idea ¿No? Son como súper lo peor Yo no les haría ni caso Vale Ah vale Son seis Esto es un polvo ¿Qué coño haces Me he llevado de un polvo? Vale 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 Ahora empieza a tener valor esto ¿Qué hay que usar aquí? Rayos de Zeus ¿Aquí es donde os entrenáis? Oh dioses no Qué manera de perder mi tiempo Tú haz trampa usando los rayos de Zeus Para mejorar tu resistencia y musculación Eso hago yo ¿Cómo has agotado tanto? Eres todo un ejemplo Me lo dicen mucho Cuatro Va caro ¿Eh? Bueno 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 No está mal No está mal Pues si no me ha mejorado un cagarro ¿Qué es esto? No estoy seguro Nos lo envió Hades Recoge moneda de carácter Para mejorar los poderes divinos Ah vale Podría llegar algún tipo de ayuda Pero ten cuidado Argo se cargó el último obsequio del inframundo Y mira lo que le pasó ¿Quién es Argo? Eso mismo Eso está Eso es un buen chiste Ese chiste siempre mola Ah vale Vale Aquí podemos comprar En vista de frente Para operar todos los enemigos Con tu escudo Seis óbolos Lo preferí que lanzas los enemigos Pequeños de los aires Hostia Vale Vale Y de aquí podemos mejorar cosas ¿No? Ah Vale Vale Ahora me pondré a esto Esto requiere más tiempo de tranquilidad Esto será el cosmético Que no lo voy a usar Pues me gusta como estoy Aquí es donde los dioses Se hacen las revisiones dentales No Es donde nos desollamos vivos Para cambiar de aspecto Literal Sigue siendo mejor Que ir al dentista Paso Solo son algunas ideas Para meter presión Natifon Como parece que los mortales Necesitáis incentivos Te pagaré con electro Cuando completes una tarea Ah Y puesto que soy el dios Del mercadeo Podrás gastarlo aquí En Ya lo has adivinado Mercaderías Son visiones Oh Muy creativo Oh También podrás pagarme Tu propio electro Creía que el incentivo Era para mí Soy el dios Del beneficio económico Menudos precios Vaya También soy el dios De los ladrones Todo está relacionado ¿Qué es eso De ahí abajo? Un cuadro de tareas De alguna forma Habrá que hacer Que Ares Limpie lo que haya ensuciado ¿Te ha tocado alguna vez Limpiar un mar de sangre? Esa sí que es una tarea Pues a las tareas Solo hay que caerme Para conseguir Comprar exclusiva Comprar tareas Activas Para el electro Y cambiar En productos De pies Ligeros Ah Vale Ah vale De una de estas De pociones Esto ya lo hemos visto Que había uno Donde tenía Donde Afrodita Fénix dejó Que el eco Del cumplido Se extinguiera En el silencio Que lo siguió Y se centró En posibles recetas De pociones Vale Esto es lo típico De Ahí se podía mejorar Con el ámbar ¿No? Ah Si mejoramos Ese a tope ¿Cómo me salto esto? No puedo Vale Aquí armas ¿Se pueden mejorar Las armas? Fragmentos De adamantita Equipo Capacidad de transporte De posibles Y flechas Ah Pero las mejoras Todas En plan Todo Ah Amigo O mejoras Solo esa En concreto Capo Es que a lo mejor No quiero mejorar Esta espada ¿No? ¿Sabes? Quiero decir Mejoro Mejora 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 Esta espada O mejoro Todas Vamos a hacer una prueba Vamos a mejorar esta Y ahora Y ahora me la voy a cambiar Entonces esta Ah No tengo otra Ah Me tengo más espadas Las hachas Sí Ah vale Todas las hachas Ah pues sí Pues sí Es de todas Vale 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 pues mira Ahora ya tiene valor Pillar cosas Molve Pues esto ahora lo Ahora lo haremos Muy bien Pues nada Próximamente más Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós Adiós